Meditar No es adentrarse por completo en lo desconocido. Mientras estamos sentados, respirando y observando atentamente, y vamos con nosotros una humilde curiosidad. Con cada respiración que entra, repone las células de nuestro cuerpo y luego sale. Estamos observando, Anicca, la impermanencia. Estamos observando la causalidad. Estamos experimentando la no sustancialidad. Es decir, que todo depende de otros factores. Por lo tanto, para mantener ese nivel de curiosidad en la meditación, en este Dhamma y disciplina, el corazón debe estar inquieto. Por eso, empezamos con algo que sea relajante. Observando algo neutro, como la respiración. O cómo se siente la textura contra la espalda al sentarse. O cómo están colocadas las manos o los pies. Ese se convierte en nuestro punto de entrada. Mientras dejamos, abandonamos. Renunciamos a todo lo que pueda haber estado ocupando nuestra mente. Nuestro corazón, como preocupaciones, dejando todo eso a un lado y viniendo al centro. Permaneciendo en la quietud. Prestando mucha atención a cómo se mueve la mente. Lanzándonos diferentes percepciones. Recuerdos, quizás, que surgen de la nada. Se suspenden durante algún tiempo y luego desaparecen hasta que aparece otro. A medida que te vas centrando, centrando, estableciendo, asentando, también vas refinando tu actitud, volviéndote cada vez más puro, purificando, purificando más tu corazón, con menos exigencias sobre tu corazón. Sentir cualquier tensión que pueda haber en el cuerpo. Liberarla. Y luego volver con suavidad. Con una actitud relajada. Una actitud poco exigente. Con una actitud curiosa. Una actitud abierta. Y acogedora. De lo que es verdadero y puro. Que es el Dhamma. Para que se establezca en tu corazón. De lo que busquen de nosotros encarcar. 하면 de lucharios en tu corazón. Luchemos a un 측o de todo. Como puede hablar en tu corazón. Una actitud persuaderamente, de lo queandalizadas en tu corazón. Gracias.